A través de una tutela, el concejal de Ismina, Giancarlo Lemus, logró que se le pagaran 811.230 pesos correspondientes a siete sesiones del consejo local, a las cuales no asistió, aduciendo razones de seguridad. El fallo de primera instancia proferido el pasado 22 de mayo por parte del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ismina había sido impugnado por el presidente del consejo. En segunda instancia, el juez Harold Palacios, juzgado penal del circuito de Ismina, confirmó en su integridad la sentencia, la cual le tuteló al cabildante el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y al mínimo vital. La decisión ha generado controversia en la población debido a que las supuestas amenazas nunca fueron confirmadas por un organismo estatal, pese a lo cual los jueces fallaron a favor de Lemus, desconociendo a su vez el reglamento del cabildo. El concejal Lemus Ramírez, quien actualmente estudia derecho en Quibdó, afirmó que en su momento había puesto en conocimiento de sus amenazas al comandante de policía del departamento, afirmando que corre riesgo en sus traslados entre Ismina y la capital del Chocó. El expediente será remitido a la Corte Constitucional para una eventual revisión.